Hola, 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 chicas, gracias a todas las negras, ¿qué? Y ahora sí, vieron otro tema, esa canción, ustedes ya lo saben en la letra Y eso que dice, simplemente, que, 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 pena, pena Y eso es, A-L-A-S-A Y volvemos, para cantarte con amor, para todo América ¡Epa! 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 ¡Como Goza! ¡Como Goza! ¡Como Goza! ¿A cómo Goza? Pensarías que por ti, ando yo tomando Pensarías que por tu amor, ando yo 이�ّ reviendo ¿A que no sabe sin gran razón, por lo que ha sido un'ma? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? Que pena me da a nadie importancia Que pena me da orgullo y asqueruno Que pena me da a nadie importancia Que pena me da orgullo y asqueruno Que pena me da orgullo y asqueruno Pensarías que por ti ando yo tu mando Pensarías que por tu amor ando yo sufrido Al que no sabes ingratar Que a tontas y todo fea Mientras tú te burlabas A ver como cantan las mujeres Que pena me da a nadie importancia Que pena me da orgullo y asqueruno Que pena me da a nadie importancia Que pena me da orgullo y asqueruno 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 Pasito, pasito, pasito Sucre, sucre Y las llamas arriba Radio California ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver? Y si quieres regalitos a ver Las manos arriba ¿Dónde están? Las manos arriba Arriba las palmas por ese lado A ver ¿Quién está tomando? ¿Quién está brindando? Salud, salud Alzame una guateguita por acá A ver Salud, salud